Hoy están mencionándole a Alex Saab. Sí, claro, y yo creo, Vicky, que tú tienes una razón de ser. Mire, yo soy una figura pública, no solamente en Colombia, sino en toda la región. Es mucho más fácil pegarse del nombre de Piedades Córdoba para resaltar lo que pueda significar o no el hecho de que Alex Saab sea una persona que sea del gobierno venezolano. Yo no me niego, Vicky, yo creo que no es la vida, tiene que ser claro. Yo a Alex Saab lo conocí en la campaña última de CEPA en Barranquilla, en un almuerzo donde estuvo toda su familia. Un papá muy distinguido y además una persona que durante muchísimos años, muchísimos años, trabajó por Palestina por lograr, obviamente, revertir todo lo que pasaba allá. Lo conocí ahí, luego estuve también en un almuerzo con él. Pero eso no significa que yo tenga negocios, ni contratos, ni convenios. Yo no tengo absolutamente nada que ver en eso. Es más, si yo tuviera algo que ver en eso, yo no sé yo qué estaría haciendo en este momento por el desespero y sobre todo que hubiera sido yo la que hubiera tomado la decisión en un momento determinado de que en Venezuela con él sintieran que llegue a otra cosa. Yo no tengo idea de eso, pero no puedo decir que no lo conozco por bajarme por las orejas del caballo. Yo sí lo conocí, pero sus relaciones comerciales y de diplomáticas o de negocios con Venezuela, de eso no tengo ni la menor idea. Pero yo quiero insistirle porque ese punto me parece muy importante. Y le reitero, ¿usted en algún momento tuvo negocios con Alessab o algún miembro de su familia o personas cercanas a usted? No, contundentemente no. Y le voy a decir una cosa más. Yo me quedo tan sorprendida, pues, o sea, es que no, 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 no logro pensar que una persona sea capaz de inventarse cosas para hacerle daño a otra. Yo nunca, ni mis hijos, ni yo, y ahí están, yo no tengo sino una cuentica en el Banco Popular, ni una cuentica en el Banco Bilbao Vizcaya, del BBVA, ni mis hijos tampoco. Nunca hemos sido, nosotros hemos tenido negocios toda la vida. La gente que en Medellín me conoce sabe quién era la, qué era la tambora, que era un sitio de salsa extraordinario donde iba toda la intelectualidad antioqueña y muchas otras cosas que hicimos. Es más, yo fui la que introduje el marisco en Medellín cuando la gente no sabía que era un ceviche, que era una 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 sopa de pescado con coco, delicioso. Pero yo no he tenido, de verdad, se lo digo con toda franqueza, no he tenido nunca ningún negocio, ni mis hijos, ni personas cercanas. Es más, yo me aterro también de que mencionen a un señor que Álvaro Pulido y Julio, que es mi sobrino mío. Y en mi familia no hay nadie de apellido pulido o rubio, como que se quiera llamar. Yo no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, nunca me he tropezado con él. Si me hubiera tropezado con él, le hubiera dicho no, yo lo voy a entrar, yo no sé quién es esa gente. Como no puedo negar que conozco a Álex. Piedra, usted dice que conoce a Álex Saab. ¿Y qué piensa cuando salen esas noticias internacionales él capturado con fines de extradición y que lo señalan de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro? A ver, yo pienso que, pues yo, todo lo que ha salido, yo no me atrevo a decir que eso es cierto porque yo no sé. El papel fue con todo. Yo conozco a Nicolás Maduro y lo conocí antes de que fuera presidente de la República en una relación de amistad muy, muy, muy cercana yo puedo decir que le gusta a Nicolás, le gusta la salsa, toca el piano, toca tambor, le fascina la comida tradicional, es bicharachero, es de buen humor, es muy cercano. Entonces, yo no me imagino al presidente Maduro haciendo negocios, robándose el país, yo no me lo imagino, no me lo imagino. Y vuelvo y le reitero, no tengo la menor idea cuáles eran realmente las funciones o las competencias de Alex Saab, porque yo no estoy cerca a nada de eso. O sea, yo voy a Venezuela, voy al trabajo político que hacemos, que para mí es apasionante, pero de ahí para allá yo no voy allá ni a hacer negocios, ni a ver con quién me encuentro. Yo en ese, por eso estoy tranquila, porque yo realmente no tengo una creer en ello.